Música 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 conmigo, que te enseñaré amor vivo un manual de lo prohibido un amor sin final el amor que siempre has querido me muero de gas por tener yo que vuelvo contigo me matan las ganas porque vengas a vivir conmigo en donde los sueños no me van a mirar en donde la luna nos pueda tocar en donde no exista un golpe de risa que hará la libertad ¡Bien! 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 ¡Bien!